La selección de los Estados Unidos terminó venciendo por la mínima a Canadá. Tenían la obligación de ganar si querían clasificar a la siguiente ronda como primeros de su sector y CONCACAF está contenta porque eso quiere decir que hay una probable final entre México y Estados Unidos. Para esto vamos a saludar a José del Valle, a Sergio Dib y revisamos entonces cómo están esas llavecitas para los equipos que ya están clasificados, El Salvador, Estados Unidos, México y Canadá esperando a sus rivales del grupo C que está entre Costa Rica y Jamaica, el D entre Honduras y Catar y ahí entonces se podría dar esa final que querría la zona de CONCACAF, ¿no? Pero realmente hoy querríamos, José del Valle, ver una final así porque al final Estados Unidos le alcanza con 30 segundos y un gol tempranero para ganarle a Canadá. Sí, Pilar, con el abrazo para usted y para Sergio. Ese inicio de Estados Unidos fue frenético. Además, queda la sensación que fue una jugada bien trabajada porque sacando de la mitad de la cancha meten el pelotazo largo por izquierda y el lateral por derecha, Shaq Moore termina cerrando la pinza para aparecer de manera correcta. Por cierto, el otro día hablando con Ricky Ortiz, nuestro compañero quien está siguiendo a la selección de Estados Unidos, nos decía que Shaq Moore es el cafú yankee. Así de bueno es este lateral. Buen presente y con un mejor futuro. Una selección de Estados Unidos que llega con un equipo alternativo pero que llega sin presión porque ganó el Final Four y se lo ganó a México en la final. Por eso Berhalter, un técnico hasta ese momento muy discutido en Estados Unidos, ahora tiene margen de maniobra. Por eso le está dando la oportunidad a muchos jóvenes. Y dentro de esos jóvenes que hemos visto, Pili, a mí me ha gustado muchísimo lo de Bucio. Este futbolista en cualquier momento lo vamos a ver jugando en las grandes ligas europeas. Tiene todo. Tiene buen pie, maneja muy bien los ritmos del partido, es físico, constantemente pisa el área rival. Y me parece que en esta selección Berhalter también ha encontrado alternativas en ataque porque lo de Daryl Dicke como centro delantero ha sido muy bueno por su corpulencia. Es un tipo que termina fijando los centrales, por arriba termina ganando casi siempre, sabe con la pelota en los pies. Yo creo que Berhalter ha utilizado muy bien esta Copa Oro para seguir encontrando alternativas tácticas, alternativas individuales. Pero al final de cuentas, a Estados Unidos también le tenemos que exigir porque en esta fase de grupos, a día de hoy, salvo el primer partido donde pasó sobresalto, yo creo que lo han llevado muy bien. Contra Canadá, que era el partido donde se jugaban el liderato, donde Estados Unidos tenía que ganar para ser cabeza de serie. Y usted lo mencionó, Pilar, era algo muy importante porque era la manera de evitar a México hasta la final. Yo creo que el primer tiempo fue muy bueno. En el segundo tiempo, Canadá mejora, especialmente por lo de Buchanan, que me parece que es un jugador muy bueno. Canadá quizás mereció el empate, pero al final de cuentas, Estados Unidos hizo lo que tenía que hacer. Termina siendo cabeza de serie, evita a México hasta la final. Y lo más importante, Berhalter sigue encontrando alternativas para la convocatoria que veremos en septiembre cuando arranque la eliminatoria. Pero a ver, Sergio, cuando hablamos de esta Estados Unidos B o C, porque evidentemente la A no está presente, y de este técnico al que muchos descalificaban, tal vez porque no tiene ese palmarés que otros técnicos habían tenido, y yo decía que si hubiera sido otro técnico tal vez no veríamos a todos estos jóvenes convocados, frente a Canadá creo que, a pesar de que encuentra opciones, deja mucho que desear, porque después de los primeros 20 minutos del partido, parece que Estados Unidos no tiene más. Como que los jugadores no sabían si iban a regresar a línea de 4 después de la lesión de Zimmerman, o si seguían jugando con línea de 3. Bucio, más allá de lo que dice José por lo que ha hecho en la fase de grupos, desapareció prácticamente. Sí, pero entiendo que fue un gran inicio de Estados Unidos y que luego Canadá terminó quitándoles la pelota, con más disparos, más de esos tiros a gol que Estados Unidos, etc. Y las sensaciones al final fueron que Canadá merecía más o que Canadá no merecía perder. Pero tomando en cuenta el contexto, esto que bien ponían ustedes dos sobre la mesa, de que no es la selección A de Estados Unidos, y luego podemos debatir si es la B o es la C, el paso perfecto que llevan después de la fase de grupos de 3 juegos jugados, 3 de ellos ganados, de 8 goles a favor, aunque 6 hayan sido contra Martínica, y solo uno en contra. Sí me parece que Estados Unidos, desde lejos, aunque evitó a México, y entiendo el enfoque, le mete ahí una presioncita al Tata Martín, no lo incomoda un poquito por la noche antes de irse a dormir, porque México sí está teniendo problemas en su funcionamiento con su selección estelar, o al menos con lo que Martín no cree que es lo mejor que él tiene a su disposición, lo que él quiso convocar. Entonces Estados Unidos se vuelve muy peligroso, porque al no estar con su selección A, y al realmente haber ganado la Liga de Naciones de la CONCACAF, cuidado México, Estados Unidos podría poner contra las cuerdas al Tata Martín, en esa final ideal, aunque Estados Unidos no esté funcionando de la mejor manera, México tampoco, esta sigue siendo la final ideal para la Copa Oro. Cuidado si Estados Unidos gana este torneo, y más si es contra México en la final. Pondrían al Tata Martín en la esquina, contra las cuerdas, y empezaría el conteo del 10 al 0. Cuidado de verdad. José coincide sobre todo por lo que dice Sergio, que primero pareciera que Rehalter lo está tomando como un poco de un torneo experimento, sabiendo que lo importante son las eliminatorias y el Mundial. Segundo, porque prácticamente ha usado a todos los jugadores de campo, excepto a los porteros, sigue probando, todavía no tiene ese 11 tipo. Y tercero, por el nivel de selecciones que estamos hablando, la A contra la B. Sí, sí, coincido, y me parece que el plan de la Federación Estadounidense de Fútbol fue muy inteligente. No es que el Final Four sea más importante que la Copa Oro. Ellos tienen claro que el torneo más importante de la CONCACAF es la Copa Oro. Sin embargo, había un conflicto de intereses para los futbolistas estadounidenses que militan en el fútbol europeo, que es el calendario. Los jugadores, y estoy hablando de los Christian Pulisic, de los Weston McKinney, de los Zach Steffen, que lamentablemente se lesionó, Sargent, Serginio Dest, si jugaban la Copa Oro, una Copa Oro que termina hasta el primero de agosto, eso significa que después de esa final tenían que tomar como mínimo una semana de vacaciones, por lo cual se iban a reportar a sus respectivos equipos el 10 de agosto más o menos. Eso significa que no iban a ser pretemporada, daban ventaja, porque más allá de que muchos de ellos vienen de tener un buen año, ninguno de ellos es un titular indiscutido. Weston McKinney tuvo un gran año con la Juve, pero jugó la mitad de los partidos como titular. Serginio Dest, en el segundo semestre, dejó de ser un titular indiscutido para Ronald Koeman. Christian Pulisic, a ver, lo han utilizado como un revulsivo. Juegan todos los partidos, sí, pero no necesariamente como titular. Entonces la federación dijo, prefiero que estos futbolistas descansen después del Final Four, que se presenten en tiempo y forma a la pretemporada con sus respectivos equipos, para que puedan pelear un lugar en el once tipo, en el once de sus respectivos equipos, que lleguen con ritmo a septiembre, cuando arranca la gran deuda pendiente para Estados Unidos, que es clasificar al Mundial. Mientras que el Tata Martino se la jugó por seguir consolidando un once, por seguir jugando con la base de futbolistas que ha venido utilizando, son dos caminos distintos. Yo me quedo con el de Estados Unidos, Pilar me parece que fue más inteligente, pero al final de cuentas, haber ganado ese Final Four, también le da al técnico margen de maniobra, lo que decíamos antes. Y coincido con Sergio, la Copa Oro, si México no la gana, le tenemos que subar el Final Four. Habrá mucha presión con el Tata Martino, seguirá el tema Chicharito Hernández, entonces ya son muchos factores que hay que agregar. Pero tal vez por eso México termina tomando este camino también, Sergio, porque la presión que tiene México de ser el gigante de CONCACAF, de ganar la Copa Oro, revalidar el título, no la tiene Estados Unidos. De acuerdo, Pili, la presión de Estados Unidos arrancará realmente en las eliminatorias mundialistas, porque sí hay temas que cuestionarle todavía a esta selección estadounidense, y hay que verla en ese momento, porque aunque no hayan querido, no solo es la Copa del Mundo, tampoco llevaron a sus mejores jugadores al proceso, al preolímpico, rumbo a Tokio, pero tampoco estarán en Juegos Olímpicos. Entonces, sí se están perdiendo las últimas dos grandes vitrinas, mientras estamos hablando de la generación, de los jóvenes. Y sí coincido que luce muy prometedor el futuro para Estados Unidos, pero tienen que confirmarlo en las eliminatorias, como lo hicieron en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Pero me gusta de Berkhalter, me gusta que, por ejemplo, en su debut en el Copa Oro, podemos cuestionar las formas, apenas ganaron, le pegaron a Haití uno por cero, y él de inmediato dice, no me gustó el ataque. Es que anoche, domingo por la noche, después del partido, el Tata Martino prefirió darle un enfoque positivo a lo que no debió ser una victoria contra el Salvador. Hay más autocrítica, y creo hay más honestidad en Berkhalter que en Martino, y eso también es bueno para los Estados Unidos. A ver, José, cerremos. ¿Hoy ves más favorito a Estados Unidos que a México, después de esta fase de grupos? No, en una hipotética final, sigo viendo a México favorito, más allá de que en fase de grupos, Estados Unidos dejó mejores sensaciones. Muy bien. Pero ahí está la respuesta, aunque Estados Unidos dejó mejores sensaciones, pero José entiende la obligación que tiene México, el recorrido que tiene Martino, la experiencia que tienen los jugadores mexicanos, y que el tri sí está con su selección A. Correcto. Y esa es la palabra perfecta. Si hablamos de las sensaciones, y no sabemos que uno es México y que el otro es Estados Unidos. Equipo A y equipo B, se vio mejor Estados Unidos que México. Sí, por eso agregaba Sergio, lo que pasaría en caso de que Estados Unidos terminara ganando esa final, si es que se da la final soñada para con Kaká. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!